hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar este delicioso tronco navideño espero les guste y comenzamos con los ingredientes en un recipiente vamos a agregar 55 mililitros de aceite y 60 mililitros de leche batimos hasta que se integre el aceite con la leche es muy importante medir los ingredientes para que quede perfecta esta preparación y vamos a cernir 65 gramos de harina vamos a batir hasta que se integre y agregamos 6 yemas de huevo y batimos hasta que se integre ya que se integró vamos a dejar un momento y vamos a batir las 6 claras de huevo vamos a agregar una pizca de sal y vamos a batir las claras de huevo agregamos una cucharadita de jugo de limón y vamos a ir agregando poco a poco la azúcar vamos a seguir batiendo hasta conseguir un merengue con picos suaves aquí ya tenemos el merengue y vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla agregamos un poco de la preparación y vamos a batir de forma envolvente recuerda que yo tengo la cámara acelerada por eso se ve más rápido pero tú hazlo con cuidado para no bajar el aire que le estamos integrando porque no lleva polvo para hornear entonces el aire que le estamos agregando con las claras es lo que nos va a quedar bien esponjadito y suave el bizcocho recuerda que yo tengo la cámara acelerada vamos a agregar todo al siguiente recipiente e integramos de forma envolvente con mucho cuidado y yo voy a utilizar un molde rectangular agregue un poquito de manteca vegetal y un papel encerado o papel para hornear este molde mide 30 de ancho por 42 de largo vamos a distribuir muy bien la preparación y vamos a pasar un palillo para que se distribuya bien y le saquemos las burbujas horno precalentado a 260 grados centígrados por 25 a 30 minutos vean aquí ya salió limpio el palillo, ya está listo vamos a comenzar a hacer la decoración de este delicioso pastel aquí tengo 200 gramos de galletas trituradas en un recipiente vamos a agregar 160 gramos de leche condensada y una cucharada y media de cocoa en polvo batimos y agregamos 30 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente vamos a agregar las galletas para que se integren a esta preparación ahora vamos a integrar con la mano y vamos a agregar lo que nos quedó en el recipiente de leche condensada y vamos a formar unos conitos aquí ya terminamos con toda la masa y vamos a hacer de varios tamaños yo voy a utilizar de este cereal para hacer las piñitas navideñas y vamos a ir acomodando para darle forma y esta es nuestra decoración para el pastel si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas muchas gracias por estar viendo este vídeo y así vamos a ir formando estas piñitas navideñas comestibles para decorar nuestro pastel así vamos a ir acomodando cada cereal puedes buscar un cereal parecido no estoy promocionando ninguna marca pero así vamos a ir haciendo todas estas piñitas navideñas así quedan y aquí ya terminamos con todas voy a agregar un poco de azúcar glas y reservamos ahora vamos a comenzar con el ganache de chocolate agregamos a baño maría 200 gramos de chocolate una cucharada y media de cocoa en polvo sin azúcar 100 gramos de mantequilla sin sal vamos a mezclar para que se vayan integrando aquí ya se integró vamos a agregar 100 gramos de crema para batir yo aquí se lo estoy agregando a temperatura ambiente pero si se lo agregas fría se va a enfriar más rápido aquí ya está lista vamos a dejar reposar por una hora a temperatura ambiente y así queda vamos a realizar el relleno del tronco navideño aquí tengo este es el betún cremoso recuerda que ya está aquí en el canal o tú puedes utilizar cualquier chantilly de tu preferencia primero agregué dos cucharadas de dulce de leche y vamos a ir integrando poco a poco para que sea más fácil que se integren así vamos a ir integrando este es para darle color y también mucho sabor así vamos a reservar este chantilly de dulce de leche aquí tenemos el bizcocho para hacer el rollo vamos a dividirlo a la mitad y vamos a despegar yo aquí le estoy agregando un poco de Hershey líquido de chocolate líquido o también puedes utilizar el ganache que habíamos acabado de realizar con esta receta del bizcocho puedes hacer el rollo de tu preferencia queda súper suave este bizcocho yo puse el relleno en una manga pastelera para cubrir es el chantilly con dulce de leche así vamos a ir cubriendo y vamos a alisar voy a volver a pasar el cuchillo en el centro para romper el papel encerado con la ayuda del papel encerado vamos despacio recuerda que yo tengo la cámara acelerada voy a cortar esta parte y vamos a seguir enrollando este delicioso pastel este tronco navideño y con mucho cuidado vamos a pasarlo donde vamos a decorarlo vamos a ir acomodando puedes utilizar un molde rectangular más chico para el bizcocho y lo puedes hacer más ancho que alto así vamos a ir agregando un poquito de esta crema del chantilly con dulce de leche aquí estoy agregando un poquito de nutella y así vamos a ir alisando y dándole forma en la parte de arriba vamos a pasar por última vez aquí voy a utilizar una duya número 2 parece forma de gota más adelante te muestro cómo es la boquilla y así vamos a ir dándole forma de tronco es el ganache de chocolate que habíamos realizado y con un palillo vamos a unir esa parte esos espacios que quedaron aquí quedaron poquitos espacios así vamos a ir dándole la forma y aquí te muestro la boquilla que estoy utilizando es de esta forma y vamos a terminar de decorar yo voy a poner un poquito de romero y aquí tenemos las piñitas que acabamos de realizar también así vamos vamos a ir decorando también en la parte de los lados vamos a poner más piñitas aquí estoy poniendo un poco de coco y unas ramitas de romero y aquí ya terminamos este delicioso tronco navideño vean que hermoso se ve y está exquisito vamos a partir este delicioso pastel también si no quieren hacer el rollo pueden utilizar simplemente dos bizcochos redondos y la decoración aquí te la dejo pero queda hermoso y también queda delicioso con este bizcocho súper suave vean que lindo y delicioso que está este delicioso pastel vamos a probar queda súper suave la combinación de dulce de leche con chocolate queda exquisito aquí te dejo esta propuesta para festejar esta navidad muchas muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar estas deliciosas galletas de tres ingredientes más decoración espero les guste y comenzamos con los ingredientes en un recipiente vamos a agregar 250 gramos de manteca vegetal y agregamos 150 mililitros de leche condensada si no quieres utilizar manteca vegetal puedes sustituirlo por mantequilla o margarina vamos a batir si no tienes batidora puedes utilizar un batidor de globo ya que se integró la manteca y la leche condensada vamos a ir agregando poco a poco 500 gramos de harina la harina que estoy utilizando es de todo uso ya que veamos que comienza a batallar la batidora vamos a integrar con una espátula o con tus manos aquí ya no se puede con la espátula integrar vamos a integrarlo con las manos si tú quieres darle otro sabor puedes agregar la esencia de tu preferencia también puedes agregar frutos secos puedes dividirla en partes y darle otro sabor y así tendrías varios sabores con esta masa no es necesario reposarla puedes trabajar inmediatamente yo dividir en dos partes la otra la metí en una bolsita vamos a estirar yo voy a utilizar dos palillos para que me queden del mismo tamaño al momento de cortar cada galleta yo voy a utilizar un vaso redondo mide 7 centímetros de diámetro 2 o darle el diseño que más te guste vamos a pasar a una charola estas galletas tampoco necesitan reposar en refrigeración así vamos a terminar con toda la masa aquí les muestro como voy estirando la masa con la ayuda de los palitos de madera para que salgan del mismo tamaño llevamos al horno horno precalentado 180 grados centígrados por 15 minutos aquí ya salieron del horno depende de qué tan dorados les salga en ocasiones salen burbujas aquí recién salieron del horno todavía están calientes con un recipiente plano vamos a ir alisando la parte de arriba para que se quiten esas burbujas y queden bien planitas aquí ya les acerqué la cámara ya quedaron lisitas sin burbujas en la parte de arriba vamos a comenzar con la decoración esto es opcional pueden dejarla así con tres ingredientes yo voy a utilizar chocolate sucedáneo en un recipiente solamente agregamos agua caliente y dejamos que se vaya derritiendo el chocolate así no corremos el peligro de que se vaya a quemar el chocolate y se haga pastoso con una toallita vamos a quitar el exceso de agua y vamos a llevar todos los chocolates a una manga pastelera así les muestro cómo vamos a decorarlas ya la decoración depende de ustedes de cómo las necesiten y cómo las quieran realizar vamos a utilizar un palillo y limpiamos el exceso cada que pasamos así queda la primera decoración comenzamos con la siguiente vamos a agregar chocolate color verde y con el palillo vamos a ir distribuyendo por las orillas y vamos a hacer unas líneas con chocolate rojo y chocolate blanco igual pasamos un palillo vamos a hacer otra decoración a mí con esta receta de galletas me salieron 30 galletas con una medida de 7 centímetros de diámetro así vamos a ir decorando con el palillo vamos arrastrando el chocolate para que se distribuya más en las orillas aquí solamente vamos a decorar con chocolate rojo y chocolate blanco unas perlas para decorar quise hacer una decoración fácil rápida pero se ven muy lindas estas galletas aquí vamos a hacer otra decoración diferente aquí vamos a hacer un reno muy fácil de hacer le ponemos una perlita roja y así quedó aquí ya terminamos con estas deliciosas galletas esta es la decoración muy fácil de realizar para esta temporada navideña quedaron deliciosas crujientes y a la vez suaves muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones y y Gracias.